Muy bien a Kenji en este campeonato. El ruso es complicado porque hace muchas técnicas de agarrar piernas, técnicas de lucha. Pero bueno, Kenji lo conoce perfectamente. Está intentando hacer trabajo de suelo, que también trabaja bastante bien. Pero a Kenji no creo que le sorprenda exactamente. Yo le veo muy confiado, le veo muy tranquilo, dominando el tatami, andando con solvencia. Yo creo que Kenji tiene muchas ganas y cuando tienes ganas sales a competir un poco como está él. Son sus primeros Juegos Olímpicos, pueden que sean los últimos, como decía él, entonces hay que aprovecharlo. Trabaja bien, solo está intentándole usar el brazo. Ahora al levantarle ya, el árbitro como hay peligro de lesión, tiene que parar el combate. Eso lo ha hecho muy bien y muy rápido Kenji. Seguimos viendo al mismo grupo de españolas con esa bandera y a Kino Ruiz, el entrenador del equipo nacional masculino. Director técnico. Vemos como está muy atento ahí a los ataques del ruso. Vamos en la categoría de hasta 60 kilos. No ha tenido ningún problema Kenji para dar el peso. Muy bien este giro. Kenji está buscando el agarre, que sabe que si lleva el agarre, agarra la manga que el ruso no le quiere dar. Puede vencer el combate. Y luego, como siempre hemos comentado, ganar una banda de bronce, aunque subes al tercer lugar del escalón en el pódium, es dificilísimo. Y tienes que ganar cuatro combates. Sí, tienes que ganar muchas veces más combates que ahí va intenta otra vez usar el brazo, el ruso. A veces que tienes que ganar más combates que para ser oro. Pero está muy bien, Kenji ha cogido la pierna, es muy difícil. Ahí el árbitro ya ha parado la acción. Cuando el suelo ven que no avanza muy rápido, cortan para que haya más dinamismo en el combate. Tienes que entrar, le dice Kino. Tienes que entrar. Y tienes razón, porque hasta ahora no hemos visto nada. Han pasado ya dos minutos de uno y otro, con poquito que haga. Bueno, ninguno de los dos quiere arriesgar mucho, van luchando por el agarre, porque saben que quien domine el agarre es el que al final va a poder hacer mejores ataques. Kenji estaba intentando ahora agarrar la solapa contraria para hacer una técnica rápida. ¿Sería un impulsionado o algo así? Sí, un sode, depende. Como lo hace por los dos lados, una de las dos podría ser. Hemos visto combates que se han perdido en pocos segundos, bastantes combates, entonces hay que ir ajustando hasta el final. Yudo te descuida y en un segundo se pierde todo. Yo les recomendaría a todos los nuestros, por lo que acabamos de ver, que por favor que no se fijen en el reloj. Que no miren el reloj ni un solo instante. Muchas veces va ganando, baja la guardia y es cuando aprovecha el contrario para hacer el ataque. Ahora, vaya combate rocoso que están haciendo los dos. Deben de acabar con los antebrazos absolutamente rotos. Pero está muy bien porque está moviéndose bastante. Mira, un ataque bueno de Cena que se le ha roto el agarre porque era un ataque bueno de Kenji. Está claro que los dos no quieren que le den sanción, entonces están jugando un poco ahí con los agarres y tocando con las piernas por abajo para que el árbitro no le dé falta de combatividad. Físicamente no vamos a tener ningún problema en este sentido, ¿no? No, es lo que comentabas antes. Kenji ha dado muy bien el peso, lleva mucho tiempo controlando. Yo sé que eso es importante. Y hay veces que cuando el peso lo da peor, pues luego se acusa mucho de los agarres. Se nota, se nota. También viene bien lo del cinturón porque alguien va a pensar. Sí, coge aire, ¿eh? Sí. Recuerden, judo y azul para Kenji Uematsu. Quedan ya menos de dos minutos. No hay ninguna técnica reflejada en el marcador. Y la cara de Kino, todo un poema. Porque ve que esto no se le escapa, pero tampoco se le acerca. El agarre es lo fundamental, ya lo saben ustedes. Y por eso están luchando, llevan luchando tres minutos. Sí, además el ruso es zurdo, Kenji es diestro, aunque ataque también por la izquierda. Entonces, bastante complicado los agarres. Eugenio Stanev, medalla de bronce en el último campeonato de Europa. Vuelve a intentar otra vez esa posición, acción de luxación. Recuerden ustedes que solamente se puede luxar el hombro, perdón, el codo. Si se luxa el hombro o la muñeca, eso es antirreglamentario y sancionable clarísimamente. Las alusaciones, para la gente que no conoce este deporte, son controladas. Normalmente cuando el brazo se llega a estirar del todo, pues el contrario abandonaría y sería... Menos un griego que hemos visto. Algunos prefieren seguir... Algunos acaban con el brazo en dos planos distintos. Último minuto, ven ustedes. Un minuto, un segundo. Ahora ya... Vamos a ver, porque si Ken llega en este combate, ya solo quedarían dos combates para la medalla. Final de repesca y el tercer puesto. Eso ya sería por la tarde. Vamos, Kenji. Por lo menos escuchamos a alguien que dice, vamos, Kenji. Es un combate con un rival bastante fuerte. Está aguantando muy bien, llevando iniciativa más o menos uno y otro. Está claro. Está dando un árbitro de la esquina, está dando falta de combatividad para el ruso. A ver si se lo... Sí, efectivamente. Bueno. El otro lo anula, pero no lo puede. Aunque lo anule... Son dos contra uno. Son dos contra uno. ¿Qué es lo que pasó? Sí, otra vez un ataque muy bien. Medio minuto. Kenji tendría que mantener así la actitud de hacer ataques, aunque no sean muy fuertes para... Aunque no sean ataques muy fuertes para tirar, para por lo menos mantener la combatividad. El colega de Kino ruso está pidiendo sanción para Kenji por un ataque falso, pero yo creo que no, que lo que está haciendo... Sí, que... Sí, hay que ir... Venga, venga, que quedan muy poquito. Quedan 12 segundos, 11. Quedan 11 segundos. Vamos, Kenji tiene que intentar mantener un poco la actitud porque el ruso se le está lanzando ahora mucho. Claro. Y pueden ser ataques... ¡Qué bien! Ha salido. Muy bien. Tiene que... Se puede seguir suelo ahí. Se sigue suelo. El árbitro no para. Tres, dos, uno... Ahora, bueno, pues ahora queda un segundo. Ahora queda un segundo. O sea que... Ni te agarre Kenji. No. Pero bueno, pasa por él. Así que ha gustado. El ruso se ha ido. Y Kenji ha ganado. Bueno, pues... Segundo combate ganado de Kenji. Segundo combate ganado en la repesca. Y con lo cual, esta tarde sigue su caminar para intentar conseguir la primera medalla para España en estos Juegos Olímpicos de Judo. Bueno, pues esto es todo. Ahí está el triunfo para Kenji Uematsu Treviño. Y su continuo caminar, como le tienen ustedes ahora, para el bronce. Esta tarde le veremos de nuevo. El ganador de Iplom en el Blue Judo E de España. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.